Hola amigos, acá nuevamente, yo estoy en Puerto Deseado, vine, recibí un mensaje de un motor homero, de Sergio, que me dice Milton, estás dando vuelta por Puerto Deseado, vení, date una vuelta, que vamos, te voy a enseñar algo, así que les voy a mostrar su motor home. Hola Sergio, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo te va Milton? Bien, vamos a ver tu motor home, gracias por invitarme. Unos detalles rápidos, es un motor home Mercedes Ben 814, está entre el 608 y el 1114, tiene motor 1114, motor 140 HP, turbodiesel intercooler, caja de cesta, gasta 15 litros, los 100 más o menos, anda a 95 a 1900 vueltas, es totalmente autónomo, porque tiene todos los paneles solares arriba, con baterías las más grandes en gel, que anda todo a 220, como esta heladera con freezer, por ejemplo, que es grande, para hacer un motor home, y anda todo a 220, allá en el fondo está el dormitorio principal, que tiene un split, frío calor de 3000 frigorías, anda también con los paneles solares, control remoto, ese es el dormitorio principal, con grandes bauleras, lo que sobra acá, lo que sobra acá es espacio, porque tiene 8 metros de largo, voy a ver la baulera, la mostramos bien, con el cierre, uy, es bien, bien, bien amplia, 26 tomas corriente en todo el motor home, para enchufar, a ver, como me decías, 26, tiene 26 tomas corriente de 220, en todo el motor home para enchufar, tiene, bueno, las, bueno, si venís por acá, tenés las camas cucheta, abrí, así tenés el baño ahí, de aquel lado tenés el baño, bueno, en fibra de vidrio, entonces acá tenemos la cucheta, para dos personas, dos cuchetas, con sus cargadores, tiene ventanas con todo mosquitero, y cortinas totalmente oscuras, de primera calidad, el baño está en fibra de vidrio, tiene ahí el calefón, el inodoro es americano, totalmente en plástico, y la mesada es de granito pulido, igual que la mesada de acá, y desde ahí, acá hay un placar, abajo hay más depósitos, donde había una calefacción, tiene el sistema de 10 acá, de climatizador, que es muy bueno, ahora arranca, acá tenés el, un led de 22 pulgadas, donde se ve permanentemente la marcha atrás, por seguridad, y aparte para maniobra, las butacas son del Peugeot 308 giratorias, en cuero, acá hay una, una mesa para la acompañante, para cualquier actividad, la mesada es de piedra pulida, tiene horno, para el lugar, para la garrafa de esquilo, todo con mosquitero, acá para la patrona, o para el patrón, para cocinar, todo tiene alacenas, con amortiguadores, euro hard, y cierres seguros, para la navegación, igual que acá, todas las luces, son de 220 y de 12 volt, de bajo consumo, acá hay más lugar, para un microondas, que tiene dos tomas, 220 adentro, tiene mucho espacio, tiene una calefacción, en caldera, como usan los colectivos, de, de línea, anda con euro diésel aparte, es totalmente, ajeno al, esta es la calefacción, nueva también, un huevasto, estas son las baterías grandes en gel, que hacen andar todo a 220, tiene dos baterías grandes acá, y una afuera, la mesa se hace, se hace cama de dos plazas, por eso es para seis personas cómodas, esto baja hidráulicamente, y todas las cortinas cierran alrededor de los, de los parabris y ventanas, tiene, hace todo una, una, un cortinado uniforme, y queda totalmente oscuro, le da mucha privacidad, la, bueno, las butacas son giratorias, de cuero, del pollo 308, como dije, tiene mucha, muy buena visibilidad en la ruta, para ver el, la, la ruta en mal estado, y todo, bueno, ahora está levantado el capó del, del motor, que lo vamos a poner en marcha, hace cero grado, vamos a ver si arranca, ahí arrancó, y, es un reloj, motor 1114 140 HP, música, tenemos música, es verdad que hace mucho frío, acá estamos, en cero grado, cercano, eh, por amar y ser amado, he perdido, el que opina, no imagina el calvario, que viene, que me impida, solo quiero ser feliz, Marca Renault, y los parlantes Sony, el pasacuerro, acá tiene una DVD, para ver películas, y tiene para pendrive, y acá donde se ve siempre la marcha atrás, si uno quiere, y, bueno, totalmente autónomo, bueno, la verdad, Sergio, gracias, gracias por mostrarnos, tu motor home, sabemos que también lo tenés en venta, después de, voy a publicar tu número, para interesado, por celular no hay problema, por whatsapp, voy a publicar tu número, y, y, bueno, así la gente se puede comunicar con vos, y, y de vuelta, y de vuelta, te digo que muchas gracias por recibirme, a toda tu casa, la verdad, que, que la estamos pasando bien, y también tiene un camper, para aquellos que, que les interesa, Marca Hebel, totalmente en fibra de vidrio, se usó 15 diáramas, Perfecto, ¿lo podemos ver? Eh, sí, bueno, acá, vemos un poquito el motor, Sí, están, están muy buen estado, En la insignia de Mercedes, este es el camper, es que anda arriba de cualquier doble cabina, de cualquier camioneta doble cabina, para cuatro personas coma, es totalmente autónomo, colchón de alta densidad, climatizador, extractor, acá tiene las baterías en gel, para, la más grande en gel de ciclo profundo, con el cargador solar, o cargador desde tierra, con 220 hace cargar este, perchero, acá está el baño, fibra de vidrio, con baño químico, ducha de agua fría y caliente, afuera y adentro, si cerrá ahí, tenés la, la heladera de acero inoxidable, la heladera de acero inoxidable, la cocina Sormay de acero inoxidable, las dos con encendido electrónico, y acá tenés, la mesada, y acá la mesa baja, y se hace una cama de dos plazas también, esto se baja y con los mismos, apoyos de las butacas, se hace el colchón, todo en colchones de alta densidad, perfecto, también tienen paneles solares, paneles solares, que anda con la batería en gel, que ya lo había dicho, y o si no, 220 en tierra, pero es totalmente autónomo, se abastece solo, para el consumo que necesita el camper, y también con el alternador de la camioneta, cuando va andando en ruta, y demás, es para camionetas doble cabina, para cualquier camioneta doble cabina, en el caso mío, tengo una Amaro, pero anda en Toyota, en S10, en Ranger, en la Ram, en la Nissan, en cualquier doble cabina, fue hecho para eso, marca Hebel, 100% fibra de vidrio, y adentro de cinífugo, para tema de incendio, todo eso está protegido, bueno, ahora sí, desde Puerto Deseado, agradecemos a Sergio, si querés, darnos tu número de teléfono, así se puede contactar, 297-624-3746, Sergio Garéis, mi nombre, bueno, ahí tienen ya, el motor home, si hay, algunos, rodanteros más, que quieran, contactarse, y que podamos visitarlos, recuerden, que yo estoy viajando, por la ruta, número 3, voy, a pasar, cuando pueda, a, a Buenos Aires, cuando pueda llegar, a Buenos Aires, y de ahí, este, vamos a ir, a, hacia Tucumán, así que, gracias amigos, y buenas rutas, para todos, y esperemos que pase, la pandemia, pronto, chao, nos vemos, como siempre, antes de despedirnos, de cada ciudad, nos gusta recorrer, un poco, sus alrededores, muy bonito, Puerto Deseado, tiene una costanera linda, hoy, hay un viento, que nos quiere correr, este, pero bueno, seguimos felices, en este viaje, seguimos, contentos, conociendo, mucha gente, y, gente linda, solidaria, y, sobre todo, muy, muy unida, muy unida, y, y que les gusta, compartir, sus, sus sueños, en este caso, Sergio, nos contó, mucho de su sueño, del sueño, que tiene con, con su esposa, así que, bueno, muy buena ruta, para todos, como siempre digo, y, 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 las dejo, con unas imágenes, de la costa, acá, en Puerto Deseado, Santa Cruz. y, con dudas, Seguimos mostrando imágenes de Puerto Deseado. Aquí a las afueras nos vamos a acercar y vamos a conversar un poquito con esta pareja de pescadores que veo que tiran y sacan y también van devolviendo los peces, los pescados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pescando los dos, qué lindo sol que hay para pescar. ¿Qué tal? Contame un poquito qué se pesca acá y qué tamaño suelen tener los pescados. Y acá pejerre y róbalo y tamaño y de todo. Han sacado la semana pasada uno de 8 kilos acá. Y después vos no lo estás haciendo chiquitito. Acompáñanos en nuestro viaje suscribiéndote a nuestro canal. No olvides tocar la campanita para continuar viendo nuestros episodios. Gracias. 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 Gracias.